TUSTEPECBAP.COM Presenta TUSTEPECBAP.COM 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 ¿Dónde está el Espíritu? ¿Cómo 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 está el Espíritu? ¡Gracias! 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 Música ¡Vamos! 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 Mis respetos para cada uno de los que están bailando porque están cayendo visa y están bailando pero ustedes también, ya voy a dejar de llamar a todos, ya voy a dar una mesa por ahí, voy a dar un saludo enorme para Gustepec VIP, por ahí nos pueden ver, que Gustepec VIP nos están llamando en vivo en este momento y mañana por el YouTube a ellos pueden buscar, Gustepec VIP, para ellos un saludo enorme, ahora señores y señores, quiero ver esta noche quien se siente orgulloso de ser mexicano, y quiero que me diga, exactamente con un grito fuerte, le invito a los mexicanos, ¡Viva México! ¡Viva! Esto carajo, como si no venimos de Italia, ni de Alemania, somos 100% mexicanos, y al que no se sienta mexicano, que me levante la mano a ver que no se siente mexicano. Sí, vamos a ver, vamos a ver, tiene que ver la juguera. La que es argentina que está en la mano, se le ve en el cabello. Vamos a ver en el siguiente tema, es un tema bonito que va a venir incluir en la siguiente grabación de su cantumbre. Vamos a ver, vamos a ver, para su esposa, para su suela, para ellos, bien gracias por estar con nosotros, de la buena producción de Supercumbia, se llama La Cumbia Sankalosa. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¡El tuyo! Cumbia para bailar, cumbia para bailar, cumbia para gozar, cumbia para gozar. Cumbia para bailar, cumbia para bailar, cumbia para bailar, cumbia para gozar. Cumbia para bailar, 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 cumbia para bailar ¡Vamos! ¡Vamos! especiales para todas las chicas lindas de Quintetaila. ¿Dónde está Camata? Llegó un poquito de frío, pero a ver dónde están los hombres galanes. Los hombres que están enamorados de otro bote. Vamos a irnos con un tema que viene de la reciente para todas las chicas, por favor. Se llama Mueve la cadera, dice y mueve. ¡Súper, cuña! ¡Mueve la cadera, su mamita, cuña! ¡Ale, cuero! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! Tequila con limón, yo quiero tequila con limón Tequila con limón, para mí tequila con limón Tequila con limón, yo quiero tequila con limón Tequila con limón, para mí tequila con limón Tequila con limón, yo quiero tequila con limón Tequila con limón, para mí tequila con limón ¡Suscríbete al canal!